Hola que tal amigos, estas son las noticias de Mundo X, recuerda darle me gusta, comentarlo y compartirlo si te gustó el contenido, comenzamos. Identificaron a las víctimas del atroz doble asesinato de Barceloneta, aún no le borraron la cara. Con unas imágenes que parecen ser sacadas de una película de acción, en las últimas horas de la tarde de ayer miércoles se desató un dramático incidente en el tranquilo pueblo de Barceloneta, específicamente en el barrio Llanada del sector El Horno, justo en el mismo frente de la iglesia Siloe. Según informes del sistema de emergencias 911, se reportaron disparos en la zona, lo que movilizó rápidamente a las autoridades locales. Al llegar al lugar la sargento Nizza Bravo, junto con el agente Javier Cabrero Feliciano del distrito de Barceloneta, se encontraron con una escena aterradora. Tres hombres habían sido tiroteados y yacían heridos en el piso, cada uno con impactos en diferentes partes de su cuerpo. Dos de ellos fueron identificados como Alexander Rojas Goñez, de 49 años, y Rafael Alberto Mercado Vega, de 55 años. Estos lamentablemente ya no presentaban signos vitales al momento de la llegada de las autoridades. Ambos eran residentes en la comunidad de Barceloneta. El tercer hombre fue identificado como Giancarlos Menéndez Sánchez, de 41 años, y también vivía en Barceloneta, aunque este luchaba por su vida aún cuando fue encontrado. Rápidamente fue trasladado a una institución hospitalaria cercana donde está recibiendo atención médica. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, posteriormente fue referido al centro médico de Río Piedra, donde actualmente se encuentra en condición crítica. La investigación de este terrible suceso quedó a cargo del agente Edwin Calderón Torres, del negociado de la policía de Puerto Rico. Adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo, junto al fiscal Ariel Chico Juarbe, de la Fiscalía de Arecibo, también están colaborando estrechamente en el caso. Se ha revelado que Rafael Alberto Mercado Vega tenía un historial criminal extenso, lo que podría arrojar luz sobre los posibles motivos detrás de este acto de violencia. En un esfuerzo por esclarecer completamente este trágico evento, se hace un llamado a la ciudadanía para que si cuentan con alguna información relevante, puedan ayudar en la investigación. Aunque está casi claro que todo se trata de ajustes de cuenta por el narcotráfico, gracias al modus operandi en el que estos sujetos se manejan y trabajan. Hay un video que se hizo viral donde se ve el mismo momento donde los asesinan. Lo pueden ver en el Telegram de Mundo X. Se sigue investigando el caso. Hombre es arrestado por presunto tráfico de drogas en Aguadilla. Como parte de las iniciativas del Plan 100x35, alto a la violencia, agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, que pertenecen a la División de Drogas Aguadilla, llevaron a cabo el arresto de un individuo en la calle José Aponte, en Aguadilla. El hombre arrestado fue identificado como Efraín Ferrer Figueroa, de 55 años y residente de Moca. Durante la intervención, los agentes le incautaron 70 bolsas de crack, 51 bolsitas de cocaína, dos tex de heroína y 383 dólares en efectivo. La fiscal Milagro Cuntín presentó un cargo por violación a la ley de sustancias controladas en contra de Ferrer Figueroa. La evidencia fue presentada ante el juez Rolando Matos, quien determinó causa para el arresto y fijó una fianza de 2 mil dólares. El acusado prestó la fianza y quedó en libertad hasta la vista preliminar. El manejo de este caso estuvo a cargo de los agentes adscritos a la División de Drogas de Aguadilla, quienes continúan trabajando en la lucha contra el tráfico de drogas en la región. Se sigue investigando el caso. Acusa mujer de robarle el carro a su pareja en un motel en Añasco. Las autoridades están buscando a Rosana Ruiz Rodríguez, de 42 años de edad, quien está acusada en ausencia por el presunto robo del vehículo de su pareja en un conocido motel de Añasco. Según la policía, los hechos ocurrieron el pasado 28 de marzo, cuando Rodríguez Ruiz y su pareja se encontraban en un motel. Después de pasar la noche allí, se alega que Rodríguez Ruiz sustrajo el Toyota Terzel Dorado, perteneciente a su compañero sentimental. Cuando la víctima se percató de robo, presentó una querella ante las autoridades policiales. El vehículo fue recuperado al día siguiente, el 29 de marzo, gracias a la intervención de los agentes del cuartel de Río Piedras. Tras una investigación exhaustiva llevada a cabo por agentes de la División de Vehículos Hurtados del área de Mayagüez, el fiscal Luis Flores Vázquez presentó el caso ante la jueza Zinia Pérez Correa, quien determinó causa y emitió una orden de arresto contra Rodríguez Ruiz, fijándole una fianza de 50 mil dólares. 50 mil dólares de fianza para una chica que le robó el carro a su pareja, lo cual es un delito y está mal, no lo estamos apoyando, pero entonces le dan 2 mil dólares de fianza a un vendedor de droga como de 80 años en la noticia anterior. Esto es increíble. La policía hace un llamado a la colaboración ciudadana para dar con el paradero de Rodríguez Ruiz. Amiga, entréguese. Se sigue investigando el caso. Asesinan un sujeto en Vegabaja. Supuestamente, luego de una discusión, el sospechoso se entregó. Un hombre fue trágicamente asesinado alrededor de las 8 y 58 pm del miércoles en el kilómetro 4.2 de la carretera PR-137 en el barrio Pugnado, en Vegabaja. Según informes preliminares, tres individuos estaban compartiendo en un Toyota Corolla gris del 2004 cuando se desató una discusión entre ellos dos. Esta disputa llevó a que dos se bajaran del vehículo y uno de ellos le disparara fatalmente a la víctima. El tercer individuo inicialmente huyó del lugar, pero luego regresó a la escena para alertar a las autoridades sobre lo que había ocurrido. Por otro lado, el sospechoso del crimen decidió entregarse a las autoridades. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, pero se describe como un hombre de tez negra y de aproximadamente de 22 a 28 años de edad. La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del 6C de Vegabaja, junto con el fiscal Alberto Cruz, están a cargo de la investigación de este trágico suceso. Es increíble. Una discusión entre dos amigos termina en tragedia. Se sigue investigando el caso. Arrestan al gordo marrano por agredir a su abuela y a su madre. Qué clase de abusador. Esto sucedió en Guaynabo. Y en Manuel Andino Torres, de 24 años, enfrenta graves cargos por agredir a su abuela y a su madre, esto en el pueblo de Guaynabo. Los incidentes ocurrieron el 25 de marzo en el barrio Guaraguao. Según la investigación llevada a cabo por el agente Ramón Torres, adcrito a la División de Agresiones del 6C de Bayamón, Andino Torres presuntamente agredió a su abuela de 85 años durante una discusión, causándole una fractura en el brazo derecho y hematomas en la espalda. Además, se le acusa de agredir a su madre en el rostro. La octogenaria fue llevada al Centro Médico de Río Piedras, donde se programó una intervención quirúrgica debido a la gravedad de sus lesiones. Los cargos fueron presentados por la fiscal Jennifer Cancio y la jueza Aida Meléndez Juarbe del Tribunal de Bayamón y determinó causa para su arresto, fijándole una fianza de 30 mil dólares. A este abusador debieron de fijar una fianza de un millón de dólares por bárbaro. Ojalá y en la cárcel te den lo tuyo por abusador. Andino Torres no pudo prestar la fianza, gracias a Dios, y quedó ingresado en el complejo correccional de Bayamón hasta la vista preliminar. Atención carceleros que no apoyan lo mal hecho y el abuso a los progenitores. Atiendan a este marrano abusador que le hizo eso a su abuela y a su madre. La vista preliminar quedó programada para el 22 de abril. Se sigue investigando el caso. No podemos con los delincuentes de adentro y ahora vienen de afuera. El autoridad colombiano que era buscado por liderar una organización de clínicas dentales ilegales es arrestado en Mayagüez. Las autoridades se identificaron como Rufino Soto Román, al presunto líder de un grupo de colombianos dedicados a la práctica ilegal de la odontología en Puerto Rico. Este fue arrestado en Mayagüez, donde figuraba como uno de los más buscados. En su contra, se habían radicado cinco cargos criminales en ausencia, incluyendo fraude, cirugía dental sin licencia y dispensación legal de medicamentos. La jueza María del Pilar Vázquez ordenó su ingreso a la cárcel al no poder pagar la fianza de un millón de dólares. Me gustó esa fianza. Dos colaboradores, Johan Eduardo Pocet Torres y Santiago Andrés García Briñas, también enfrentan cargos por su participación en el negocio Colombia Smile Design. Ambos fueron ingresados a prisión tras no prestar la fianza de 200 mil dólares. El allanamiento realizado con la participación de la DEA y el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico reveló el funcionamiento clandestino del negocio, donde empleados no autorizados administraban medicamentos y equipos. Los sospechosos coordinaban citas y a través de plataformas digitales operaban sin permiso ni protocolos de salubridad en una ubicación en Mayagüez. Se sigue investigando el caso. Familiares piden ayuda para encontrar a Carlos Eduardo González, un jovencito de 20 años que desapareció el miércoles 10 de abril de este año, a las 7 y 30 am. Su última ubicación conocida fue el condominio Colinas del Sol de Bayamón. Carlos, la última vez que fue visto, vestía un tichero azul turquesa con mangas navy corta, pantalón deportivo corto gris, abrigo gris claro y tenis deportivo, nikes blanco con rojo. Si tiene alguna información que pueda ayudar a la localización, por favor comunícate con el cuartel de Bayamón Sur al 787-780-1010 o al CIC de la Comandancia de Bayamón al 787-129-2030. Comparte esta información para ayudar a reunir a Carlos con su familia. Quiera Dios que se encuentre bien. Ojalá, jovencito, que Dios te ampare. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News. Mundo X News.